Es una hebilla con el que ahora sí que marcamos el ganado, digamos el ganado que no es de nadie, ¿verdad? Lo agarramos como un... Ah, pues ese es el signo de la nación. Bienvenido, gracias. Gracias. Nos permite una fotografía. Gracias. Sí, claro. En temas electorales, hay quien dice que el nerviosismo y el malestar que maneja el presidente se debe a la posibilidad real de que este año sea una derrota electoral tanto en Coahuila como en el Estado de México. ¿Qué puede opinar como un observador? A ver, no lo sé. La verdad no me gusta hacer futurismo. ¿Quién va a gobernar el Estado de México? ¿Quién va a gobernar? Coahuila, eso lo van a decir las coronenses y los coronenses y los ciudadanos y ciudadanas del Estado de México el próximo 4 de junio. Lo que sí es cierto es que en México, pero ahí están los datos que lo evidencian, existen reglas del juego que permiten que nadie más que los ciudadanos decían quién los va a gobernar y quién los va a representar. Y eso es lo que no podemos perder. En una democracia, la nuestra incluida, nadie que gana una elección puede estar seguro que va a seguir ganando elecciones siempre. Y nadie que pierda una elección está condenado a perderla siempre. ¿De qué va a depender eso? Pues de que existan reglas del juego que le permitan a los ciudadanos que eventualmente propiciar este fenómeno de alternancia que ha sido tan rico o no. Es decir, lo que hay que preservar aquí, lo que hay que garantizar no es si gana tal o cual partido, sino que existen las reglas que le permiten a cualquier partido que tenga el consenso de la ciudad y los ciudadanos poder ganar. Porque de ahí venimos. Antes no importaba quién tuviera más votos, antes se sabía a priori quién iba a ganar porque el gobierno era juez y partido. Eso ya no es así y es lo que tenemos que preservar. Así que, a ver... No se percibe como que pueda acabar la racha de Morena, no se percibe como que se pudiera recordar este año. Bueno, pues la verdad todavía no ha habido elecciones este año, salvo la de Tamaulipas que ganó Morena. Por cierto, todos los triunfos de Morena los ha organizado en elecciones impecablemente organizadas. Entonces, digamos, a ver, de lo que hay que preservar es eso, que esas condiciones que nos ha costado tanto tener, alcanzar, sigan existiendo. Y si el día después gana el partido que gobierna, pues es porque lo deciden los ciudadanos. Pero sí lo reconocerán. Y si eventualmente... Bueno, es otra historia. Lo que sí tenemos en México es muy poca lealidad democrática de parte de los santos de doctores políticos. Hay ejemplos de todos los partidos que habiendo perdido una elección dicen, no, no, perdí, me robaron. De todos los partidos. Unos más, unos menos. Lo que los ciudadanos empiezan a hacer es obligar a los partidos, que es simple, a ir a la nacional, ni a nosotros, a los partidos, a que jueguen, que sean leales a las reglas del juego democrático. Y eso significa que cuando ganas, ganas, y hay que reconocerse. Y cuando pierdes, pierdes y reconoces. ¿En mis horas de la elección presidencial no se han regresado el ambiente así como fue el 94, pero como el 94, que podía llegar a algo así como...? Bueno, yo espero que no, porque el 94 fue un momento en el que la violencia se instaló en la política. Hoy vivimos un momento de muchísima y peligrosa, delicada y preocupante violencia discursiva. Vimos hoy en la política, de una enorme intolerancia. Lo que nos toca a todas y todos, responsablemente, evitar es que esa violencia física derive en violencia política. Y sería muy grave que haya quienes hoy, digamos así, propiciando, alentando la violencia verbal, estén apostando en aquella violencia política, porque eso significaría romper lo que define a un régimen democrático de un régimen que no lo es. Y democracia es el único régimen que es de la humanidad en el que la disputa por el poder ocurre de manera pacífica, sin derramamiento de sangre. Finalmente, en el ámbito empresarial, he escuchado la versión de que la persecución, el acoso a la ministra Norma Piña, es porque la ve como una amenaza. ¿Cree que pudiese, o que desde el poder la ve como una amenaza que está allá, pudiera postularse en el año 24? La ministra Piña no puede postularse, la ministra es una juez de carrera, la ministra es un agente honorable. Y siempre ha encarcido su cargo conforme a sus principios. Dicho lo anterior, yo sí creo que es preocupante que no vea la Suprema Corte una amenaza, porque eso quiere decir que vea la Constitución como una amenaza. Yo creo que, eso sí, las amenazas que están claras y son evidentes a la ministra Piña, la violencia en cuanto a la ministra Piña, es algo que debería preocupar no solo a la micro-trasarial, sino a cualquier ciudadano. Pero su paranoia, él no la ve así como una amenaza que le pondría que cae el poder en el 24. Eso tiene que preguntárselo a quien gobierna, no lo sé. Yo creo que la ministra Piña es una gran jueza y no va a caer en la tentación de hacer política, porque se desministra por un largo periodo todavía y creo que su compromiso con la Constitución se... A que se lo pidieran, a que la oposición se lo pidieran, ¿no? No puede. Gracias, compañero. Muchas gracias.